Música Buenos días amigos de Chihualapa del canal visto en Youtube venimos aquí al Panteón de Pihuamo para que lo conozcan y las personas que no han podido venir de por allá se acuerden de sus personas que tienen aquí vamos llegando a lo que es el descanso donde los ponen los cuerpos un rato para después ya llevarlos a las tumbas como las viviendas se fueron juntando en aquí junto al Panteón pues ya de hecho quedó en el puro centro del pueblo cuando era una orilla ya está por espaldas también hay nuevas colonias ahorita vamos a entrar por diferentes calles para que conozcan y vean las tumbas que hay este es el descanso tumbas de todos tamaños en casita muy elegantes muestra preciosa desgraciadamente pues ya está lleno este Panteón ya de hecho ya hay ya hay uno nuevo en las afueras también de Pihuamo más adelante voy a ir a grabarles para que lo conozcan tiene poquito tiempo menos menos de un año está abierto este pues tiene añalales hay tumbas desde 1913 tumbas ya demasiado demasiado viejitas como esta casita tan bonita también mire es el último descanso que tenemos en la vida y el más seguro hay tumbas que están en el olvido hay familiares que vienen a veces cada ocho días como les queda cerquitas pero quisimos hacer este reportaje para que las personas que no pueden venir recuerden a sus familiares mira este le dejaron su sombrero de recuerdo tumbas hermosas esta tumba le iban a las chivas otras las están arreglando miren esta que hermosa está 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 aquí están las dos personas dueñas del caballito el legendario caballito que tiene más de 54 años de estar a las órdenes de la gente miren esta que hermosa está miren esta que hermosa está tumba que hermosa está también está grande desgraciadamente pues ya no tiene propiedades ya están todas 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 este ocupadas claro que como sirven las tumbas para diferentes cuerpos pues siguen trayendo aquí pero ya las nuevas generaciones ya tienen que comprar su lugar en el otro panteón mira aquí está un angelito ¿verdad? un angelito 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 ¡Suscríbete! 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 De todos los estilos hay. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Aquí ya no me golpe. ¡Qué bueno! Hasta el domingo trabajando. ¡Gracias! Y ya está. 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 Vean qué lugares tan hermosos. El primer puente que hicieron aquí se hundió. Este es el que siguió después de que cayó el primero. vean la naturaleza que hermosa. y ya está. y ya está. Y ya está. Y ya está. Hasta aquí llega el puente de Santa Cecilia. Es un lugar de recreo para las familias los domingos. En estas casitas se vienen a asar carne asada. Miren la naturaleza. Estas son las albercas. Son las cabañitas. Aquel es un lugar para eventos de fiestas. También está muy bonito. Y aquí llegamos a las canchas. A las canchas. De entrenamiento de los chiquillos y grandes. Vean qué bonito está aquí. Qué bonita entrada. Qué bonito lugar. Los entrenamientos de los chiquillos. Ahí es la entrada a una nueva colonia. Se llama La Antorcha. No sé cómo se vaya a quedar el nombre de la colonia. Pero hasta ahorita es La Antorcha. Una colonia nueva que se hizo con gran esfuerzo. Esta es la entrada al camino. A La Antorcha. No sé cómo se va a la La Antorcha. Gracias.